Cuando salí de La Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachinanga como una flor Se vino detrás de mí, que sí, Señor Si a tu ventana llevo una ballona Trátala con cariño que es mi persona Cuando de tus amores me han vivido Corona la de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita A donde vivo yo Y una linda guachinanga como una flor Se vino detrás de mí, que sí, Señor Si a tu ventana llevo una ballona Trátala con cariño que es mi persona Cuando de tus amores me han vivido Corona la de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí, ay, chinita Ay, chinita, que sí Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? ¡Ay, chinita, que sí! ¡Ay, que dame tu amor! ¡Ay, que vente conmigo, chinita! ¿A dónde vivo yo? ¡Ay, que vente conmigo! ¿A dónde vivo yo? ¡Ay, que vente conmigo! 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 ¿A dónde vivo yo? ¡Ay, que vente conmigo! ¡Ay, que vente conmigo!